Deportes Tolima igualó uno a uno con el Emelec ecuatoriano por la Copa Suramericana de Fútbol. No era el resultado que se necesitaba. El camino era la victoria. Sí se quería seguir con vida en el certamen. Las cuentas se pueden hacer, pero es muy difícil. El partido abierto, generoso. Tolima utilizó un par de extremos que fueron aplicados. Entonces, Estupiñán lo hizo bien, tanto atacando como marcando. Atacando, le puso dos asistencias a Campas. Esta vez no estuvo acertado, pero está por arriba. Le cometieron penalti. Lo transformó en gol Sergio Mosquera. Hay que decir que el comienzo de Tolima tuvo en el paraguayo Ramírez un par de llegadas y después se apagó. Él y el costarricense, que entró sobre el final también con muy poco tiempo, siguen en esa deuda de no poder hacer ningún gol con el cuadro Vino, Tinto y Oro. Primer tiempo con llegadas de lado y lado. Después del gol del Tolima, unos rechazos en corto de la defensa del equipo Vino, Tinto y Oro, aprovechó Zapata, que vino de atrás y marcó el empate. En el segundo tiempo se jugó mucho, se arriesgó demasiado el equipo del Emelec para buscar terreno del Deportes Tolima. Tuvo un par de acercamientos. Montero, como en el primer tiempo, le sacó uno a Rojas. En el segundo también tuvo dos muy buenas intervenciones. Tolima tuvo mal la pelota, pero no fue tan profundo. Esto generó posibilidades, claro que sí, además con algunos errores por parte del arquero del Emelec. Pero al final terminaron abiertos, con más ganas que fútbol. El equipo ecuatoriano defendiéndose, tirando la pelota hacia un costado. Tolima remetiendo, cambió los puntas. Entró Albornoz y Junior Hernández frescos para atacar una defensa cansada y una defensa que está únicamente con unos centrales relativamente lentos. Así las cosas planteadas, Tolima, con rapidez y con desborde sobre los costados, intentó, pero no llegó. Le sacaron una pelota de la raya. Eso sí, hubo una actuación de una falta, así como le cobraron penalti a favor del Deportes Tolima, nos lució una falta también en contra de un jugador ecuatoriano. Pero bueno, son situaciones del arbitraje. En lo futbolístico hay que decir que el Tolima y el partido en general terminó con algo de emotividad por aquello de un equipo, atacando el otro, el nuestro, el colombiano, el Tolima, tratando de ganar el compromiso que le sirviera para hacer cuentas, para mantenerse, como lo dijimos, con alguna posibilidad más importante, pero definitivamente el resultado no le dio. Esta vez, después de un partido hasta agradable, entretenido en algunos pasajes, se puede decir que se aleja cada vez más esta posibilidad en el evento internacional, que es la Copa Suramericana. Queda la Liga, el 14, está programado el partido frente al Deportivo Cali. Hay que mantener la diferencia, hay que seguir compitiendo, pero recuerden, no solamente es competir, es ganar, es ser campeón, es mirar el título. Se nos enreda en la Suramericana. Veremos en el torneo colombiano.